Y ves, cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con freguesí Dame la luz que tiene tu mirada, y en la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar, que es más que amor, freguesí Ahí en el beso que te di, alma y mi edad corazón Dime que sabes tú sentir, lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con freguesí Ahí en el beso que te di, alma y mi edad corazón Dime que sabes tú sentir, lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con freguesí Bésame con freguesí Bésame con freguesí